¡Hola a todos! Hoy os voy a hablar de cómo afrontar el examen escrito. Es decir, os voy a contar más o menos lo que hice yo el día de antes y ese mismo día del examen y del acto de presentación. Para mí, el día de antes, pues fue un día normal, ya que tuve que ir al colegio a trabajar y estuve por la mañana de 9 a 2, por lo cual la mañana se me pasó volando, ni me enteré. Cuando llegué a casa, bueno, pues ya estabas un poco más acordándote del día siguiente de la que te estás jugando, pero lo que intenté fue comer algo ligero y sobre todo un par de tiras y un par de valerianas. Por la tarde no repasé nada, me dediqué simplemente a coger folios e intentar escribir el esquema y el índice de cada tema, solamente intentar memorizar eso, porque después de todo lo que hemos memorizado y repasado, con saberte el índice o el esquema, pronto te vienen las ideas a la cabeza y entonces ya va saliendo. Y aparte, esa tarde yo creo que no estás para ponerte a repasar ni a memorizar nada, entonces mejor tenerlo ya de antemano hecho todo esto, ¿vale? Después yo aconsejo que os vayáis a pasear, a dar una vuelta, ir acompañado de alguien, pero por favor, no hable de la posición, intentar relajaros, intentar cambiar de tema, ¿vale? Que se os pase la tarde rápido, ¿eh? Y luego pues nada, acostarse uno pronto para dormir unas 8 o 9 horas y estar descansados y antes de acostaros, bueno, pues si os tenéis que tomar algún tipo de tila o de hierba que toméis para dormir o relajaros, pues o un par de valerianas, pues os vendrá genial para descansar esa noche. Al día siguiente, bueno, yo ya no fui al centro, porque ese día me lo dieron libre para hacer los exámenes y me habían convocado para las 4 y media. Bueno, les han escrito a las 4 y media, nos convocaron a las 4. Entonces, ese día, ¿qué hice? Bueno, pues ese día no repasé ni índice, ni esquema, ni nada. Solamente me preocupé de prepararme todo lo que necesitaba para ese día, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la programación, que no se se olvide, ¿vale? En segundo, el DNI, porque si no, no vais a ningún sitio. Y luego, el estuche. En el estuche, bueno, pues os cuento más o menos lo que yo llevaba. Llevaba dos bolis azules, uno negro, un típes, lápiz, goma, regla y compás. Ahora os cuento por qué llevé estas cosas, ¿vale? Y también aconsejo que os preparéis alguna botellita pequeña de agua y caramelos o alguna chocolatina, ¿vale? Porque entre el calor, recuerdo que creo que me salí en el 22 de junio, a las 4 de la tarde, en un instituto que hacía un calor que te morías. Los nervios, la ansiedad, el estrés, toda la gente junta allí, ¿vale? Entonces, mucha gente le da un bajón de tensión y el azúcar y ese día, bueno, lo importante que es, al final acabas que te has caído rodando al suelo, ¿vale? Entonces, para evitarlo, bueno, pues llevar siempre algún caramelo a mano, algo con azúcar, para que, a la mínima que os notéis, pues un caramelo. También, bueno, he visto tribunales que suelen tener encima de la mesa un pequeño cesto con caramelos, ¿vale? También por esto mismo, porque hay gente que le da un bajón de azúcar, que pronto, bueno, pues se le pasa. ¿Dónde me he quedado? Bueno, para lo del estuche. ¿Para qué llevaba yo lápiz, goma, con todo este rollo? Bueno, vamos a ver. Lo de los dos bolis tiene su explicación, porque siempre te deja de funcionar un boli en el momento más indeseado, ¿vale? Y lo de los dos bolis, negros y azules, porque en el tribunal hay tribunales que te dejan, bueno, vamos a poner, por ejemplo, el título, o alguna palabra o algo en otro color. En este caso sale en negro, no me he usado en rojo, o un verde. O también, incluso, para subrayar algo. Y luego, la regla y el compás, que al final me hizo falta porque sí que la utilicé, pues, por ejemplo, es que yo hice el tema de matemáticas, el de las figuras y todo esto. Entonces, ¿para qué usé la regla y el compás? Bueno, pues para hacer círculos, para hacer circunferencias, cuadrados, triángulos, es decir, para explicarse al tribunal perfectamente el tema escrito. Yo me la eché y al final, bueno, pues me salió ese tema y decidí hacer ese. ¿Qué más tenéis que prepararos? Bueno, pues ya la hay a vosotros, ¿vale? Intentar llevar ropa cómoda y fresca. Vuelvo a decir que es a últimos de junio, que son en edificios que hacen muchísima calor y hay muchísima gente, ¿vale? Entonces, ¿qué llevaba yo? Bueno, pues intentaba ir lo más fresca posible, me solía recoger el pelo, moño, coleta, lo que sea, para no tener calor. Vuelvo, camiseta de algodón, ¿vale? Y un pantalón corto, un vaquero o un pantalón como sea. Y una chanquilita de verano, ya está. Por favor, he visto de todo. Entonces, por ejemplo, no aconsejo que las chicas, pues vayáis maquilladas. Porque os digo yo que allí vais a sudar, pero a la bota gorda. Entonces, a veces pensan algunas que es que se les ocurre el maquillaje del sudar que llevan. Y pienso que vas a escribir tus conocimientos, no a una sesión de fotos ni nada de eso. Aún así, quien quiera, bueno, pues que haga lo que quiera, la verdad. Yo te digo que iba con mi cara a lavar y recién peinado y arreglado. Creo que es lo más cómodo y lo más fresco que puedes ir, ¿vale? Gracias.